Cuatro estrategias de seducción que sólo el 1% de los hombres conoce. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy te quiero compartir cuatro técnicas de seducción sumamente efectivas que sólo un bajísimo porcentaje de los hombres conoce. Así que quédate hasta el final porque te será de muchísima ayuda. Pero antes de continuar no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Ok amores, les recomiendo que presten mucha atención porque como les he dicho anteriormente el juego de la seducción es un juego de psicología, no de belleza. Precisamente por eso no es extraño ver a una mujer muy hermosa con hombres que probablemente no sean los más guapos del universo ni mucho menos, pero es porque juegan muy bien sus cartas. Y te puedo asegurar que si las llevas a cabo te ayudará muchísimo a mejorar las interacciones que tengas con la mujer que te gusta. Número 1. Nunca subestimes la primera impresión. También llamado el marco inicial. Las personas que tienen conocimiento de esta estrategia saben a la perfección que esto es algo que no se puede subestimar o que por lo menos no deberías. Te sorprendería la importancia que tiene la primera impresión que creamos en las personas. De hecho, pocas cosas son tan importantes. Y esto ocurre porque desde el momento en el que conoces a una mujer y comienzas a entablar una conversación con ella, se provoca el marco inicial, o sea, la primera impresión. Y quizá te preguntes, ¿pero por qué es tan importante la primera impresión en una persona? Esto es porque es sumamente difícil, por no decir imposible, que la primera impresión cambie. O sea, que si tú causas una primera mala impresión, muy difícilmente podrás cambiarla con el tiempo. El marco inicial que tengas con una mujer es lo que perdurará durante mucho tiempo con ella. Por lo tanto, si estableces un marco incorrecto, tendrás la batalla sumamente difícil. Para que puedas entablar un buen marco inicial, es necesario que lo bases en el poder. Y con esto me refiero a que le transmitas que eres un hombre de alto valor. O sea, un hombre seguro de sí mismo. Muchos hombres, sobre todo cuando están en una etapa de inmadurez, cometen el grave error de mostrarse como inseguros o como hombres sumisos, por decirlo de alguna manera. El problema es que cuando quieren o desean salir de ese rango en el cual se metieron, es sumamente difícil de hacerlo. Eso es prácticamente lo mismo a que cuando un grupo de niños se juntan y de repente agarran a uno de bajada, por así decirlo, y que siempre es del que abusan, del que le hacen las bromas más pesadas, del que siempre se deja, etcétera, etcétera, difícilmente podrá salirse de ese rol en el que se metió por permitirlo desde un principio. Por lo tanto, si conoces a una mujer y el marco inicial que entablas con ella es que luzcas como un hombre inseguro, sin ambiciones, que solo le importa sentarse a jugar videojuegos y demás, evidentemente no causarás una buena impresión ante esa mujer. Y será prácticamente imposible que lo cambies después. Por eso, los hombres que tienen conocimiento sobre las reglas de seducción utilizan este conocimiento a su favor, pero desgraciadamente muchas veces lo hacen de una manera incorrecta o ficticia, mejor dicho, porque fingen ser algo que no es. Llegan con una careta demostrando que son hombres de alto valor, que valen muchísimo la pena, y con una imagen de empoderamiento que por supuesto sí les funciona, pero ¿por cuánto tiempo? Porque toda la verdad siempre termina saliendo a la luz. Así que mi recomendación es sí, utiliza esta técnica, pero siempre básala en la verdad. Así no tendrás que fingir. Algo que les he mencionado en otros videos es que nunca trates a una mujer como una celebridad si no quieres que ella te trate como a un fan. Te lo digo porque es muy importante que cuando vayas a conocer a una mujer no la pedestalices, porque lo único que estarás haciendo es eliminando esa atracción o ese misterio que se pueda crear, porque tú ya la tienes aquí y tu trato se lo transmite. No estoy segura si esto que les voy a mencionar ya se los había dicho antes, pero para una mujer es sumamente importante admirar a su hombre, sentir que está en una posición superior, que lo admira, que puede aprender mucho de él, que se siente protegida. Y esto es totalmente lo contrario a lo que muchas personas creen, que a la mujer le gusta sentirse constantemente en un pedestal y que su hombre la tenga alabada, por así decirlo. Evidentemente nos encanta saber que nuestro hombre nos chiquea, nos protege, nos cuida, nos ama, nos respeta, nos da nuestro lugar y nos hace sentir importantes, especiales y todo. Por supuesto que sí. Pero precisamente desde ese punto de decir yo soy un hombre de alto valor y teniendo muchas opciones te elijo a ti porque así lo quiero, porque tú llenas absolutamente todos mis estándares y todo lo que siempre busqué en una mujer. Pero una vez más, eso no está basado en la necesidad. Mientras una mujer sienta admiración por su hombre, ella estará a su lado. Y no solo eso, sino que continuamente lo impulsará a que mejore aún más. Así que deja de creer que el marco inicial o la primera impresión no tiene importancia, porque esto es el parteaguas de todo. Número dos, la evaluación. La evaluación es la atribución o determinación del valor de algo o de alguien. O sea, es atribuir valor a una persona o a una cosa. Por ejemplo, alguien tratando de probar que es digno de realizar alguna actividad o deporte. Y muchos hombres cometen el error de constantemente tratar de validarse ante una mujer. O sea, tratan de demostrarle que es una buena opción, que es un buen partido, pero la mayoría de las veces lo hacen de una manera incorrecta. Porque lo hacen de una manera en la que le transmiten a la mujer como si se estuvieran calificando a sí mismos. Y esto es interpretado con ella como que ese hombre no es muy valioso que digamos. Es como si esa mujer pensara, ¿por qué deberías gustarme si tú mismo estás buscando la manera de calificarte para agradarme? Aquí el truco es invertir de cierta manera los papeles y lograr que esa mujer se califique para ti. Y esto únicamente lo lograrás si esa mujer te percibe como valioso. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una mujer hace el comentario de que yo para salir con un hombre mínimo tiene que medir 1.80. Un ejemplo. Y tú enseguida haces el comentario de, ah, yo mido 1.85. Haciendo referencia a que cumples con uno de sus estándares. Otro ejemplo. Si te dice, es que yo únicamente salgo con hombres mayores de 35 años. Y ese hombre enseguida dice, ah, yo cumplo 36 dentro de dos meses. Es como la búsqueda incansable de la validación. Pero entonces, ¿qué pasa si tú eres el que pone ciertos estándares o reglas para salir con las chicas? Te pongo un ejemplo. Yo no salgo con una mujer a menos que ame a los animales. O yo no salgo con una mujer que no le guste cierto estilo de música. Por ponerte un ejemplo. Probablemente esto no te haga mucho sentido en este momento, pero la verdad es que las mujeres lo hacemos constantemente. Y cuando se invierte en esos papeles y ella trata de ser la elegida entre otras opciones que puedas tener, ella te percibe como un hombre valioso. Por lo tanto, querrá entrar en tus opciones y sea ella la elegida. Número 3. Esta va relacionada una vez más a lo que les comentaba hace un momento de que las mujeres siempre buscamos a un hombre el cual admiremos. Nos sentimos atraídas por hombres poderosos. Con esto me refiero a que tenga una mentalidad fuerte, a que tenga muy claro qué es lo que quiere en su vida, que trabaje por sus objetivos, que nunca se rinda y que muestre esa seguridad en sí mismo. Esto hace sumamente atractivo a un hombre. Seguramente te ha tocado ser espectador de algún amigo o alguna situación en donde un hombre ve a una mujer sumamente atractiva y en ese momento se siente chiquito, se siente insignificante, siente que nunca podrá llegar a los niveles de esa mujer y la ve aquí, la ve como inalcanzable. En ese momento, él solito está creando la imagen de cómo esa mujer lo percibirá. Y eso es lo que ocurre cuando te acercas a una mujer con esa sensación de debilidad. Y eso para nosotras las mujeres no es nada atractivo. Creo que nunca me voy a cansar de enfatizarles lo importante que es que una persona se sienta segura de sí misma porque transmite autocontrol, porque transmite valentía, seguridad. Todas esas características son prácticamente como un imán. Y esto es tan importante transmitirlo porque incluso sin una sola palabra, tú puedes transmitirle a esa mujer que si no te sientes valorado, que si no sientes que te da el lugar así como tú le das su lugar a ella, puedes tomar la decisión de irte. O sea, que es algo que ni siquiera te contemplarás porque vas a anteponer tu bienestar. Básicamente funciona de la misma manera en la que una mujer segura de sí misma y que conoce su valor no va a permitir que cualquier hombre venga a manipularla, a chantajearla, ni mucho menos maltratarla. Esto es el mismo caso, pero en los hombres. No va a permitir que una mujer que no esté a su altura lo minguné, por así decirlo. Y número cuatro, inversión. Sí, esta parte es sumamente importante para las mujeres. Y aquí se diferencia en dos categorías. Siendo muy fríos, ustedes etiquetan a las mujeres como para algo casual o para compromiso. Dejamos descartada la categoría de no me interesa porque pues no entra, ¿verdad? Incluso con este punto puedes marcar esa diferencia. Por ejemplo, una mujer que únicamente entra en tu categoría de algo momentáneo o algo casual. Es probable que solo inviertas en ella tiempo y energía porque sabes que no la ves como algo duradero. O sea, es algo momentáneo. Sin embargo, con una mujer que sí ves a futuro, que sí te interesa para algo más formal, que sí la ves para una relación, entonces ahí invertirás tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Un hombre no invierte dinero en una mujer que no le interesa. Aquí el punto es que entiendas la importancia de que inviertas estos factores en una mujer. De lo contrario, le hará saber que no te interesa. Eso es lo que ella interpretará si no inviertes en ella. Pero esta parte también la tienes que hacer una vez más desde tu seguridad, porque quieres hacerlo y porque conoces la importancia de esto, no desde la necesidad de que vean que lo estás haciendo como una estrategia para llamar su atención y para ganártela. Pareciera que no, pero hay una gran diferencia. Siempre recuerden que una de las necesidades más fuerte de la mujer es sentirse protegida por su hombre. Y cuando tú inviertes en ella todos estos aspectos, eso es lo que le estás brindando. Seguridad y protección. Esta es la razón por la que muchas mujeres siempre buscan a un hombre que esté por encima de ellas. Y aquí no se me vayan a echar encima, pero es la realidad. Les pongo un ejemplo tan básico desde algo económico, que esto suele ser algo que da mucho poder a las personas porque así las hace sentir. Si una mujer gana 25 mil pesos, vamos a dejarlo así, y su hombre gana lo mismo que ella, sentirá que están a la par y siempre estará esa competencia de poder que, aunque las personas no lo admitan, existe en las parejas. Por lo tanto, para que ella realmente sienta esa admiración fuerte por él, él tendría que ganar más que ella y tendría que tener otros conocimientos, los cuales hagan que ella lo admire. Esta es la razón por la que muchas mujeres de repente creen que tienen el derecho de tratarlo como quieren, porque realmente no tienen esa parte de admiración. Y de verdad es algo sumamente importante. Así que bueno amores, espero que estas cuatro técnicas de seducción te sean de muchísima utilidad. Como siempre te digo, no me lo creas, pruébalas y después regresas a contarme cómo te fue, ¿sale? No dejes de comentarme en la parte de abajo, cuál piensas probar o aplicar, y qué opinas al respecto de todas ellas, ¿sale? Yo los veo para el próximo video, y les mando un beso enorme. Hasta la próxima mis mechoncitos. Bye.